de la mañana nueve veinticuatro minutos, buenos días, Nayib, adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país, y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Miren, señores, yo quiero hacer un llamado a Ede Este. Atención a la empresa de distribución de energía eléctrica del Este. Ede Este. Parece que eso ha colapsado. Tiene que existir primero para tú llamarlo. Por eso digo, parece que eso ha colapsado, porque estoy recibiendo una cantidad de mensajes, de quejas de residentes en la zona que le corresponde a esta distribuidora brindar el servicio eléctrico, y me dicen que los apagones son interminables. Miren, me hablan de las palmeras, ahí en Santo Domingo Este. La energía eléctrica ha sido interrumpida en las últimas cuarenta y ocho horas. Posiblemente ellos hayan tenido dieciséis horas de luz en las últimas cuarenta y ocho horas. Posiblemente hayan tenido dieciséis horas de energía de cuarenta y ocho, pero también en los trinitarios dos, eso está ahí en la charles de gol, cerca del del supermercado, un supermercado importante, de una cadena importante que hay ahí en la charles de gol. Bueno, en ese sector me dicen que hay más de cien viviendas que hace días que no tienen energía eléctrica, y ellos se han cansado de reportarlo a de este, y no hay forma de que vayan a resolver ese problema. Me dicen también que este problema es recurrente, es decir, no es la primera vez que pasa, pasa cada cierto tiempo, y cada vez que pasa duran varios días sin energía eléctrica. Imagínese usted que usted tenga en su casa, en su nevera, la compra que usted ha hecho de de alimentos, muchos de ellos deben estar congelados, imagínese usted, eh, diez, doce, veinte, veinticuatro, cuarenta y ocho horas, hasta más sin energía eléctrica. ¿Qué va a pasar con sus alimentos? Se van a dañar, se van a dañar y usted va a perder dinero, además de la incomodidad de estar sin energía eléctrica, sobre todo en este verano, señores, que hemos tenido temperaturas bastante altas, hay mucho calor, y entonces la gente sin energía eléctrica durante tantas horas. Sin dinero. Imagínense ustedes la situación que están viviendo, pero también nos escriben de la Villa Olímpica Sur, la misma situación, largos, tediosos apagones, y ellos han tenido también problemas de averías, que han reportado, pero que de este no atiende, de este no los atiende, por eso decía en principio que yo creo que de este ha colapsado, eh, y la gran cantidad de quejas que hay sobre el servicio, bueno, ellos van a tener que hacerle frente, porque la gente está verdaderamente hastiada. Ah, pero, y lo mejor, y lo mejor es que hay que pagarla, dijo Celso. No, no, ya la pagan. Ellos la pagan, eh, cuidado. No, 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 porque no te... No me malinterprete. Oye, oye, árabe, mírame acá. No me malinterprete. No, no, no me malinterprete. No, no, no me malinterprete. No me malinterprete. Sí, pero ¿por qué lo dice ahora? No, no. Es como que si ese usuario que se está quejando no la pagaran, ellos la pagan. No, no me malinterprete. Yo lo que trato de decir, lo que trato de decir, es que, ojo, dijo don Celso, que hay que pagarla. Y ellos, aunque no llegue, ellos están haciendo sus reportes. Pero eso lo dijo Celso, Marací. Sus reportes a él, este, resuelvan esa vaina, que la gente paga la energía. ¿Cómo la pueden resolver? Para que le den el servicio, que busquen la manera de resolverlo. No hay, no hay capacidad ya para resolver eso. Bueno. Tú no entiendes. Que busquen la manera de resolverlo. Mire, señores. Tú no entiendes más que yo. Todo se derrumbó. No, ya no hay capacidad de producción para resolverlo. Ya deberíamos tener otra planta catalina instalada. No, no, pero hay, hay energía, el problema es de gerencia y de distribución, sí. No, no, hay energía suficiente. Pero no, pero no. El problema está en la gerencia de este. Es ahí donde está el problema. Pero no de este, la gerencia de todas, ninguna. Bueno, en este caso particular. Ninguna. Yo he señalado, he señalado varios sectores. Ya no hay capacidad tampoco. Donde tienen serios problemas con el servicio de energía eléctrica. Y el de este tiene que resolverlo. Pero bueno, paso, paso a otro tema, paso a otro tema. No es de este nada más. Sí, es de este la que más problemas tienes. Más problemas tienes. Es la más. Es la más deficitaria. Es la que tiene un peor servicio. Ni siquiera, ni siquiera cobra. Entonces. Es el problema de ellos, de gerencia. Claro, claro. Es un problema de gerencia que deben resolver. No, jamás, jamás. No, no, no. Miren, señores. No, pero nada más para decirte esto. Cuando Danilo hizo a Catalina, ya tenía el informe, ya lo pueden decir ellos, de la necesidad de hacer más plantas. Miren. Entiende. Es que tenemos un problema. Eso estaba en un informe que había sobre la cuestión de la producción energética. Manuel, esta mañana, en su comentario, trajo una denuncia, ¿verdad?, de unos trece jóvenes que realizaron una, un posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una beca del Ministerio de Educación, Ciencia, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y que ellos le manifestaron a Manuel que no habían podido terminar ni entregar la tesis y graduarse porque supuestamente la AMESIT tenía una deuda pendiente con la UAS. Nosotros conversamos con el profesor Franklin García Fermín, quien es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y él nos dijo que eso no es así, que el AMESIT no tiene atrasos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me dijo más, me dijo, el lunes, el lunes, le puedes decir a los trece jóvenes, yo los voy a recibir. Pero claro. En mi despacho para ocuparme directamente de su caso. Claro. Porque es un caso muy extraño. Él me 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 dice, dice que el lunes pueden ir los trece jóvenes eh que Manuel señalaba esta mañana en su comentario, pueden ir al despacho del doctor Franklin García Fermín, ministro de educación superior, para darle eh atención y solución a ese problema que ellos están presentando. Nayib, perdón, sobre eso mismo, ya le había dicho a Manuel, que Julián Sosa, que es el director de comunicaciones de la AMESIT, me había dicho eso mismo, que estaban averiguando exactamente que lo había acontecido, entonces confirmo eso de que lo van a recibir el lunes. Ellos reiteran que está resuelto eso. Ya yo me comuniqué. Que no saben por qué ha pasado. Ya yo me comuniqué con los jóvenes y ellos van a estar asistiendo el lunes. Está confirmado. El lunes. Gracias, gracias al ministro y gracias a Julián Sosa. Pues por otro lado, el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, el licenciado Carlos Amarante Baret, ha hecho una serie de críticas durante las últimas semanas al décimo congreso Reinaldo Pared Pérez, que está desarrollando en este momento el partido de la liberación dominicana. El señor Carlos Amarante Baret, que debería aprovechar ese escenario, ese el marco que da el décimo congreso Reinaldo Pared Pérez, para presentar sus críticas. ¿En qué está ese? Para señalar, está desarrollándose exitosamente allí. Porque no es un congreso público, ni tiene que estar todos los días en los medios de comunicación, no. Es un trabajo que se está haciendo a lo interno del partido para resolver muchas cosas que fallaron en los pasados procesos electorales. Pero muchas. Entonces. Allí, 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 mira, agrégale ahí, por favor, a tu comentario, que una buena parte de los que hoy se encuentran mal, la crítica de Amarante, incluyendo a Danilo, fueron los mismos que celebraron cuando le faltó el respeto a Leonel en Juan Tolio. Danilo, Danilo, Danilo Medina, no se siente mal por críticas de nadie. Simplemente estamos diciendo que esas críticas, ese señalamiento a las fallas, a las debilidades que tiene el partido de la liberación dominicana y que quedaron evidenciadas en el pasado proceso electoral de este año dos mil veinticuatro. Deben ser tratadas precisamente en el marco del décimo congreso Reinaldo Pared Pérez. Es ahí donde se debe discutir, donde se deben llevar las propuestas, lo que usted quiere cambiar. Pero qué pasa? Carlos Amarante Varet ha personalizado las críticas porque le ha hecho críticas de manera directa al presidente del partido, al presidente Danilo Medina. Por qué personalizar? Está prohibido las críticas, pero por qué hay que personalizarlas? Por qué? Como decía el propio Francisco Domínguez Brito, por qué herirnos entre nosotros mismos? Por qué lastimarnos? Qué necesidad hay de eso cuando verdaderamente se quiere buscar una una solución a los diferentes problemas que aqueja la organización política? Ahora yo le le diría Amarante Varet que él debería seguir el ejemplo de Francisco Domínguez Brito, que se lanzó su candidatura a la presidencia del partido de la liberación dominicana. Porque él cree en el PLD Domínguez Brito, porque quiere fortalecer el partido. Un buen activo. Entonces, por qué Amarante Varet no hace lo mismo? No, no, no quiere hacerlo. El comportamiento que él tiene, el comportamiento que él ha estado teniendo en los últimos tiempos demuestran otra cosa y no hay persecución para nadie en el PLD. Eso es mentira y que la gente que fue a la rueda de prensa que lo están persiguiendo. Eso es falso. En el PLD no hay persecución. El PLD es un partido democrático. Es un partido abierto donde se puede discutir, donde usted se puede expresar. Falso que haya persecución contra esos miembros del PLD que participaron en la rueda de prensa. Finalmente, finalmente, decirle al licenciado Carlos Amarante Varet, que participe del Congreso Reinaldo Pared Pérez, que haga sus críticas, que presente, que presente sus propuestas, que aspire, si quiere, a presidir el partido de la liberación dominicana, pero que deje de una vez y por todas de buscar tantas excusas para en un momento determinado abandonar al partido de la liberación dominicana. ¡Cámbio y fuera!